La Universidad de Guadalajara tiene como objetivo formar profesionistas y demás recursos humanos que requiere el desarrollo socioeconómico. En el intento de generar espacios educativos en el estado, la Universidad de Guadalajara crea la red universitaria en mayo de 1994, conformándose así seis centros temáticos, CUSEA, CUCBA, CUAT, CUSH, CUCS y CUSEI, los cuales centran su actividad en torno a un objetivo de estudio o campo del conocimiento. Simultáneamente, se crean los ocho centros universitarios regionales, localizándose en las regiones más dinámicas del estado, mismas que se constituyen como auténticos factores de despegue socioeconómico. Los centros regionales ofertan servicios en varios campos del conocimiento y a diversos niveles de formación, siendo estos, CUNORTE, CULAGOS, CUALTOS, CUCIENEGA, CUSUR, CUBALLES, CUXUR y CUCOSTA. El Centro Universitario de la Costa de la UDG representa un modelo de educación superior en constante crecimiento que brinda la oportunidad para que estudiantes de esta región y municipios aledaños cuenten con una educación superior. El CUC abre sus puertas en 1994 ofertando las licenciaturas en Administración, Contaduría Pública, Derecho y Turismo, y es en el año de 1997 cuando se inicia la licenciatura en Psicología. Siendo el primer rector de este campus universitario, el doctor Armando Soltero Macías, con una gestión de mayo de 1994 a abril de 1998, se construyen las primeras obras de infraestructura de este campus universitario como son los módulos A, B y C, el camino de ingreso, así como su alumbrado, la biblioteca central y el CompuLab 1, además de implementarse el sistema de agua potable. Se concluyó la obra para la instalación de la fibra óptica e interconexión de los módulos y la biblioteca central, por medio de la cual se tuvo acceso por vez primera a Internet y telefonía digital. En el módulo A, se instala el primer laboratorio de cómputo con 40 máquinas para la enseñanza y su conexión en red. En lo que respecta a actividades culturales, es en esta gestión cuando inicia el primer ciclo de cine latinoamericano, el ciclo de cine internacional y la primer muestra de cine mexicano. En el marco de la Fiesta del Mar, el Festival de las Artes se consolidó como el evento más significativo en términos culturales en Puerto Vallarta. En el rubro de vinculación durante 1997, se gestionaron 50 acuerdos relacionados con los programas de apoyo al sector productivo y de servicio. Con ello, se fortaleció el Acuerdo Universitario para el Desarrollo Sostenible de Jalisco en la región Costa Norte y se implementaron por primera vez las Cátedras Empresariales en Puerto Vallarta en febrero de 1998. En el ámbito de investigación, se trabajó con un total de nueve investigadores de tiempo completo, de los cuales dos pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores, atendiendo las áreas de Oceanografía Costera, Ecología Marina y Terrestre, Sismología, Acuacultura, Pesquerías y Terapia Familiar Sistémica. Durante este año, se llevaron a cabo proyectos de investigación en las áreas de recursos naturales, sismología y psicología. También se llevaron a cabo proyectos de investigación encaminados a dar respuesta a la problemática ambiental y social de Puerto Vallarta. A continuación, en entrevista para Radio Universidad Puerto Vallarta, el doctor Armando Soltero Macías nos habla de los principales retos y logros a los que se enfrentó durante su gestión como rector del Centro Universitario de la Costa. Pero después de tres sugerencias, dos sugerencias más bien del licenciado Raúl Padilla, mi rector, la tercera fue una orden y pues ni modo, ahí vengo a Vallarta con el ánimo caído. Los primeros 15 días me dicen al venirme, oye fíjate, no hay dinero, no hay terreno, no hay oficinas y necesitamos 15 hectáreas regaladas para comenzar con el proyecto del Centro Universitario. Así con mucha pasión le dije, ah bueno, logramos encontrar por ahí una maestra de la CEP que había trabajado con un servidor en Guadalajara y me conectó con la maestra Lidia Zaraco aquí en Iztapa. Porque le iban a donar un terreno a la prepa para hacer un módulo, pero a lo mejor, me dijo ella, a lo mejor consigue el terreno para el Centro Universitario. Y me reúno con ella después de un mes de estar en Vallarta y bueno, comienza toda la historia de la parcela escolar que era de la primaria emancipación que está ahí en la plaza de Iztapa, eran 5 hectáreas, era el núcleo central. Luego los propietarios que estaban alrededor en tres lados donan una parte de su terreno. Digo, desde luego estoy hablando de meses de trabajo y de gestión. Luego logramos conseguir la parte de la avenida de ingreso que da la carretera federal porque en un principio había que rodear hasta Iztapa y luego salir por la carretera mojonera, la brecha. Fue difícil porque no había los espacios necesarios para ello, no habíamos, por ejemplo, aquí recuerdo mucho porque eso lo comento mucho cuando se trata de recordar el centro, había una sola letrina y llegábamos a tener 400 alumnos. Entonces, pues lo que le pedíamos a los hombres era que se fueran a la jungla y les dieran chance a las niñas para que usaran la letrina. Se hacía una cola que medía 30, 40, 50 metros en los recesos. Era derecho, administración de empresas, contaduría pública y turismo. Luego empezó psicología, como a los dos años, si no mal me acuerdo, y la condición que me puso el rector general ya de entonces, el doctor González Romero, fue que no había un centavo para esa carrera, pero que si me aferraba a abrirla, la iba a abrir durante dos años sin aplicar un solo centavo de presupuesto. Y así se hizo, dos años. Entonces, el doctor Remberto, la maestra Esperanza y un grupo de psicólogos que ya estaban aquí haciendo trabajo académico, se integraron sin cobrar un centavo por ello durante dos años. Entonces, eso a lo mejor no es muy conocido, pero sí es para celebrar el esfuerzo académico, el esfuerzo personal o profesional de mucha gente, generó lo que ahora pues está sin problema como lo es la carrera de psicología. Cuando hablamos de personajes en diferentes ámbitos, como mi admirado Maestros y Fuentes, que donde quiera lo presumo, él dice que luego no lo quiero, yo digo que sí. Y bueno, con él me toca comenzar el centro también. Entonces, es historia para el centro. Él me ayuda a traerme muchos investigadores además. Digo, es una historia compartida con mucha gente. Yo solamente vine a hacer una partecita de todo ese esfuerzo de tantísimas gentes que hicieron posible esto. Hubo casos, por ejemplo, interesantes también de plática con las alumnas que me decían que habían hecho trámites a escondidas de sus maridos. Porque eran casadas ya, de edad madura. Por temor a que les dijeran que no. Entonces, hasta que aparecían en listas, llegaban y les decían, fíjate que ya estoy en listas en la carrera de Derecho. Debo recordar otra fortuna enorme que tuve, pero muy, muy grande, que fue el concierto que nos regaló don Vicente Fernández, ocho días antes de salir de mi periodo de rector. Gracias al licenciado Alejandro Florestino y a otras gentes que intervinieron, se logró este concierto. Y, pues, dejó recursos junto con lo que la universidad le ponía entonces. Me parece que para el EduLab 1, que si no mal me acuerdo eran 10 laboratorios de cómputo. Pero más allá de eso, digo, yo sigo impactado, soy a lo mejor el fan o el admirador número uno de Vicente Fernández, porque lo hizo totalmente gratuito, número dos. Porque el hombre se portó como si le hubiéramos pagado en euros. De una manera tan profesional, de veras tan profesional, que no creo que nadie más hubiera hecho lo que él hizo ese día, esa noche. Y fue el evento del año para la ciudad, para la sociedad vallartense, y en mucho, en mucho también, por supuesto, don Luis Resrenvila como presidente del patronato hizo que esto fuera posible. El maestro en ciencias Jeffrey Steven es el segundo rector del Centro Universitario de la Costa de mayo de 1998 a abril de 2004. En 1999, se inician las licenciaturas en Ingeniería en Telemática e Ingeniería Civil. Asimismo, en el año 2000, se ofertan las licenciaturas en Arquitectura e Ingeniería en Comunicación Multimedia. En el año 2002, la licenciatura en Diseño para la Comunicación Gráfica, y en 2003, licenciatura en Computación. Cabe resaltar que de igual forma inician los posgrados de las siguientes maestrías. Administración, Derecho, Impuestos, Terapia Familiar, Tecnologías para el Aprendizaje, Desarrollo Sustentable y Turismo, y Geofísica. Además de los doctorados en Ciencias para el Desarrollo Sustentable y en Geofísica. Dando un total de 11 programas de licenciatura y 9 posgrados en este campus universitario. Durante esta gestión, se construye el módulo D y E, el edificio administrativo, CompuLab 2. Se inaugura y equipa Radio Universidad. Se construye el Auditorio Juan Luis y Fuentes Lemus, la Plazoleta de las Palmeras, el Reptilario Cipactli, el Kiosco, el Paseo del Lago, las instalaciones deportivas y el edificio EduLab, así como la adquisición de un autobús universitario. Se instalaron y equiparon 14 laboratorios de cómputo correspondientes a los edificios CompuLab 1 y CompuLab 2. Durante esta gestión, se logró mejorar la infraestructura en telecomunicaciones, ampliando el ancho de banda al 100% en la red. De igual forma, el uso de la red de video interactivo de la Universidad de Guadalajara desde 1999. El Centro Universitario de la Costa en este periodo cuenta con convenios internacionales con la Universidad de Oviedo, España. Con la compañía de computación Sun Microsystems y con la empresa de telecomunicaciones Cisco Systems, dando continuidad a 41 convenios de colaboración, entre los que destacaron los suscritos al Ayuntamiento de Puerto Vallarta y el Inegi. Se dio un gran impulso a la difusión de la cultura, realizando eventos de alto valor artístico, tales como el Ciclo de Cine Mexicano en Puerto Vallarta, realizado en coordinación con el Instituto Mexicano de Cinematografía. Además de participar junto con la iniciativa privada y otras entidades del sector público en la organización del Festival de las Artes y el Festival Nuevo Milenio de Arte y Cultura, incorporando diversas manifestaciones artísticas como la danza, el teatro, la música, la plástica y las letras. Durante esta gestión, se llevaron a cabo con éxito seis muestras de cine mexicano, como una extensión del Festival Internacional de Cine de Guadalajara, convirtiéndose en el evento cinematográfico más representativo de la región. Gracias a esto, el Centro Universitario de la Costa ha sido anfitrión de grandes personalidades del cine nacional e internacional, como la señora Silvia Pinal, Ignacio López Tarso y Vitorio Estoraro, entre algunos otros homenajeados. Involucrando al sector hotelero de mayor importancia de la región, se llevó a cabo el primer foro hotelero, Juntos por Vallarta, en equipo con cuatro de los hoteles más importantes de la región, Hotel Velas, Sheraton, Marriott y Westin Regina, así como la Asociación de Concierge de la Región Pacífico. En el ramo de investigación, el IQ Costa cuenta con 12 profesores e investigadores de tiempo completo, tres de ellos miembros del Sistema Nacional de Investigadores, mismos que desarrollan diversos proyectos de investigación en las siguientes líneas, física del interior de la tierra, ecología de comunidades, ecología marina, turismo sustentable y fenómenos psicosociales, creándose dos centros de investigación, el Centro Especializado de Estudios para la Familia y el Centro de Sismología y Volcanología de Occidente. Asimismo, se logra la autorización legal del Instituto Nacional de Ecología para el establecimiento de una unidad para la conservación, manejo y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre, UMA, proyecto que da vida al reptilario cipactli, en una extensión de 3.500 metros cuadrados. Simultáneamente, se crea el Centro de Estudios para el Desarrollo Sustentable y Turismo, en el cual se generan proyectos de investigación multidisciplinaria como Caracterización de Bahía de Banderas, Plan de Manejo del Área Natural Protegida Estero El Salado y Bahía de Banderas a futuro. A continuación, en entrevista para Radio Universidad Puerto Vallarta, el doctor Jeffrey Stevens Fernández nos habla de los principales retos y logros a los que se enfrentó durante su gestión como rector del Centro Universitario de la Costa. Bueno, uno de los principales retos es que no tenía una base de académicos, de profesores entrenados para dar clase a nivel universitario. Hicimos todo un sistema de posgrados con maestrías y un doctorado para que hubiera la posibilidad de que estas personas, los profesores, pudieran tener un grado académico de maestría o doctor. Y gracias a eso, bueno, eventualmente tuvimos una serie de logros importantes como tener profesores del Sistema Nacional de Investigadores y eventualmente un nivel de publicación es bastante nutrido. Por otra parte, también nos encontramos con un centro universitario que tenía muy poca infraestructura, es decir, tenía muy pocos edificios, le faltaban varios servicios, es decir, era un centro universitario que no parecía universidad, yo decía que parecía una prepa grandota. Vamos a construir la universidad donde nos hubiera gustado estudiar. Todo eso se hacía con el concepto de buscar la universidad donde nosotros quisiéramos estar. Y otro problema, otro reto era cómo eventualmente podemos tener recursos para poder desarrollar dos series de ideas y proyectos, dado que cuando me tocó llegar, el presupuesto que teníamos de operación era de 111 mil pesos. Y recuerdo que la primera actividad que realizamos fue hacer un caminito a lo que era la única cafetería que había aquel entonces, ¿no? Y para llegar a esa pequeña casetería, pues había que caminar por la tierra y en época de lluvias, pues llegaban los muchachos con los zapatos todos enlodados que, mal no recuerdo, costó como 23 mil pesos hacer ese caminito y fue así como para nosotros el gran logro. Eso lo pongo en perspectiva, dado que después hicimos edificios de no sé cuántos millones de pesos. Lamento que una carrera muy interesante que queríamos que el doctor Juan Luis Cifuentes con otra serie de investigadores en el Centro de la Costa estuvo desarrollando, que fue un nuevo perfil de biólogo. No fue aprobado por X razones circunstanciales en el Consejo General Universitario de la Universidad por la Comisión de Educación, que es un biólogo muy tradicional. Era un biólogo que incluso tenía como cinco salidas diferentes con la cuestión del aspecto marino, la cuestión de conservación de recursos, la cuestión de apoyo a las empresas que no fueran afectadas al medio ambiente. Era un concepto diferente. A mí lo que me dejé es una gran experiencia, una gran cantidad de amigos que pudimos hacer ahí. Recuerdo que me llegaban algunos padres de familia, incluso algunos de ellos bastante humildes, que venían de algún pueblito, algún ranchito ahí en la sierra y que habían con trabajos mandado al muchacho aquí a estudiar o a la muchacha. Y me iban y me daban las gracias, me daban la mano. Eso me hacía sentir realmente muy satisfecho. Ellos venían de que donde había estudiado su hijo era algo que estaba bonito y que había buenos profesores y buenos programas y buenos servicios y que había un reconocimiento de la comunidad a su universidad. Y eso es lo que te queda finalmente. Es una calurosa felicitación a todos los que reconocen la universidad, los que han podido colaborar con la universidad de una forma u otra y que sigan cosechando triunfos a través del tiempo de este campus universitario que es de la Bicentenaria Universidad de Guadalajara y que trae toda una tradición y muchos logros y muchos proyectos por desarrollar todavía. El doctor Javier Orozco Alvarado fue el tercer rector del Centro Universitario de la Costa de mayo de 2004 a abril de 2010, periodo en el cual se dio inicio con las licenciaturas en Enfermería, Biología y la carrera de Médico Cirujano y Partero. A partir de 2007 se crea el Doctorado Intercentros en Biosistemática, Ecología y Manejo de Recursos Naturales y Agrícolas en colaboración con el CUCBA y con el CUCSUR. En esta gestión, cuando se termina la construcción del Edificio de Investigación y Posgrados, se construye la Ciberterraza, los módulos de las aulas J y K y también los tres acuaterrarios aledaños a la Unidad de Manejo Ambiental, el Museo de Arte Peter Gray y se concluyen los tres mini auditorios en el Edificio de Investigación y Posgrados. Además de hacerse la adecuación y equipamiento de los 17 módulos de las salas de tutorías, así como de los laboratorios de Fisiología y Farmacología y de Microbiología e Inmunología. Además de dotar con equipo de cómputo de alta capacidad al Laboratorio de Multimedia en el Edificio de Investigación y Posgrados, se construyen los andadores hacia las áreas deportivas, el acceso vehicular hacia el auditorio y se da inicio a la obra del nuevo estacionamiento a un costado del Edificio de Investigación, así como la ampliación y remodelación de las instalaciones de Radio Universidad Puerto Vallarta. Se emplea también el uso de las tecnologías de información y la comunicación en apoyo a los procesos de enseñanza-aprendizaje que soporta el CUCOSTA con base de 611 equipos de cómputo distribuidos entre el personal administrativo y de confianza, los profesores y alumnos. Durante esta gestión, se logran convenios internacionales de cooperación con universidades de España, Argentina, Brasil, Canadá, Estados Unidos, Cuba, Colombia y Chile. Para el año 2007, se gestionaron 23 convenios para la realización de prácticas profesionales, una con el sector público en el área de salud y 22 convenios con empresas privadas del sector hotelero, restaurantero y de servicios. En el año 2006, se impulsó el programa de divulgación científica Sábados en la Ciencia, avalado por el prestigio de la Academia Mexicana de las Ciencias y la calidad académica del CUCOSTA, ofreciendo así un espacio semanal de formación y recreación dirigido al público infantil de la región. La investigación, sin duda, es una de las principales fortalezas de este centro universitario, tanto por su importancia práctica como por el reconocimiento público y social, manteniendo una participación activa con importantes redes de investigación, entre las que destacan la Red de Turismo Rural, de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, la Red Alfa, conformada con universidades de Europa y América Latina, la Red de Monitoreo de Biotoxinas y Mareas Rojas, la Red Temática en Tecnologías para el Aprendizaje y la Red de Estudios Técnicos del Subcomité Técnico Consultivo Nacional de la Conservación, Manejo y Aprovechamiento Sustentable de los Cocodrilia en México. En materia de arte y cultura, durante este periodo se organizaron diversas actividades relacionadas con la música, como el Festival del Mariachi, la Sinfónica de Zacatecas, los solistas y el Sexteto del Teatro Bolshoi de Rusia, en la danza, la presentación del ballet de San Petersburgo y en la pintura, diversas exposiciones de reconocidos artistas, como Gerard Economos, en la literatura, la presentación de diversos libros, así como la organización de la Feria del Libro Universitario, en colaboración con el Honorable Ayuntamiento de Puerto Vallarta. En el séptimo arte, la muestra de cine es reconocida ahora como Festival Internacional de Cine en Puerto Vallarta, consolidándose como uno de los eventos cinematográficos más relevantes en la región. En dicho festival, se homenajearon a personalidades de la talla de Carmen Salinas, Felipe Casals, María Victoria y Eduardo Manzano, entre algunos otros. Respecto a la difusión de la ciencia, la cultura y el arte, es el 2007 cuando se crea la barra de programas universitarios y de noticias mismos que se transmiten a través de Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta. Fortaleciendo así el vínculo entre la academia y la sociedad de nuestra región. A continuación, en entrevista para Radio Universidad Puerto Vallarta, el doctor Javier Orozco Alvarado, nos habla de los principales retos y logros a los que se enfrentó durante su gestión como rector del Centro Universitario de la Costa. Nuestra administración estuvo orientada fundamentalmente a la formación de recursos, a que muchos de los profesores obtuvieran grados de maestría, de doctorado, algunos que iniciaran y otros que se titularan, y entonces eso nos dio muy buen resultado porque nos permitió ir mejorando la calidad de la enseñanza y al mismo tiempo aumentar o incrementar nuestra productividad científica. Sobre todo pues durante mi administración, pues prácticamente tuvimos una publicación de un libro en promedio por mes, es decir, teníamos una producción promedio de 12 a 15 libros por año, que fue el resultado de todo un esfuerzo de formación de recursos humanos, de investigadores. Y sobre todo pues que eso nos permitió también a través de las investigaciones que se hacían y de sus resultados, podernos vincular muy estrechamente con todos los sectores de la sociedad vallartense, tanto con el sector gubernamental como con el sector empresarial y la sociedad en general. En el terreno académico pues recibimos también en Argentina en el último año el reconocimiento de la Organización de las Américas para la Excelencia Académica, el reconocimiento de Centro Educativo con reconocimiento internacional. Tuvimos también desde luego la certificación de los servicios bibliotecarios, pues prácticamente te estoy hablando de que durante mi gestión, pues se logró la certificación de nuestras carreras, la certificación de nuestros procesos administrativos, la certificación de los servicios bibliotecarios y la certificación internacional de nuestro centro universitario. No, y la otra más que anécdota es tragedia. Es una tragedia que ha vivido el centro universitario, como lo que acaba de suceder recientemente, que se inundaron pues de manera trágica, que toda mi administración precisamente de los seis años fue de conflicto constante y permanente con las autoridades municipales, porque nunca han hecho nada por resolver el problema de las inundaciones. Entonces es una tragedia que sí, hay que compartirla con la sociedad vallartense, con las autoridades, con las nuevas autoridades que entrarán este primero de octubre, para que tomen en cuenta la importancia de atender una necesidad social local. Es la universidad del municipio, del estado, y yo creo que es la universidad del pueblo de Vallarta. Pues mira, una enorme satisfacción haber contribuido en algo, pero como te digo, un esfuerzo colectivo en el que prácticamente todas las partes estuvieron involucradas, cada una en su papel, cada una de las áreas desempeñando eficientemente su tarea. De mayo de 2010 a la fecha, el doctor Maximilian Andrew Greig ha estado al frente de la rectoría de este campus universitario, fortaleciendo los vínculos entre los diversos sectores de la población, así como organismos e instituciones públicas y de gobierno. Se ha distinguido por la gestión de proyectos que beneficien a nuestro campus universitario y a la sociedad en general, entre los cuales podemos mencionar proyectos como la Casa de Vinculación Universitaria, el convenio que hizo con Conagua para el desalojo de aguas pluviales, la consolidación de tres centros de investigación, el Centro de Investigación Costera, el Centro de Investigación de Recursos Naturales y el Centro de Investigación de Sistemas de Información Geográfica y de Meteorología, la Incubadora de Negocios y el Centro de Innovación Empresarial, así como la gestión de la donación de 50 hectáreas para el módulo universitario en el municipio de Tomatlán por parte de la comunidad indígena y de los ejidatarios. En conjunto con el Gobierno del Estado y los municipios de la Costa Norte de Jalisco, además de organizaciones civiles, se elaboró la Agenda para la Conservación de la Montaña en Puerto Vallarta y los cuales describe en entrevista para Radio Universidad Puerto Vallarta durante el periodo de su gestión. Hemos podido concluir el edificio académico para la toma de decisiones, hemos podido reacreditar la licenciatura en turismo, hemos logrado reacreditarnos ante CONACYT los programas de posgrado, tales como la maestría en Administración de Negocios y la maestría en Tecnologías para el Aprendizaje. Igualmente hemos logrado el apoyo del Gobierno del Estado con un monto de 30 millones de pesos para desarrollar los proyectos de tres laboratorios. Uno es el CENIT, que es un laboratorio donde los alumnos de las carreras de telemática, multimedia y computación van a poder participar con proyectos de creación de software, software que es universitario. Hoy en día todavía nosotros dependemos mucho de licencias de software de otras empresas. Queremos llegar al día en que nuestra propia universidad pueda crear su propio software y este laboratorio va a permitir que hagamos eso. También va a haber apoyo de ese recurso que nos dio el Gobierno del Estado para la construcción del laboratorio de anatomía y técnicas quirúrgicas que van a servir para acreditar las carreras de medicina y de enfermería. Igualmente vamos a tener recursos para construir el laboratorio de biología molecular. Este laboratorio va a ayudar mucho a que nuestros investigadores puedan realizar líneas de investigación en lo que son las enfermedades transmisibles en áreas tropicales. El municipio de Tomatlán nos ha pedido el apoyo de la presencia de la universidad con instalaciones universitarias en ese municipio para darle oportunidad a todos los jóvenes que están terminando su prepa por aquellos rumbos también puedan continuar sus estudios de universidad. Para muchos de las familias del municipio de Tomatlán y de municipios aledaños como Cabo Corrientes no tienen las posibilidades económicas de mandar a sus hijos a Puerto Vallarta y mucho menos a Guadalajara. Por lo que ya es una necesidad sentida el que construyamos allá un módulo que sea una extensión de Cucosta para que también se puedan impartir los programas educativos que tenemos aquí en Cucosta. Para ello hemos tenido relación tanto con el ejido de Tomatlán también con la comunidad indígena y finalmente la comunidad indígena fue la que nos donó un predio de 50 hectáreas que se encuentra en las afueras de Tomatlán a un kilómetro después de la mancha urbana por el lado de la carretera a las cumbres y tenemos la oportunidad de que este terreno cuando ya termine su entrega jurídica a la universidad libre de cualquier tipo de reclamos o de situaciones que ya quede libre de todo y también con el cambio del uso del suelo que estamos solicitando de uso agrícola a uso mixto para que podamos construir ahí un centro educativo cuando ya se logre todo eso tendremos ya un terreno que nos va a servir no solamente para construir el centro universitario de Tomatlán que en principio será como una extensión de nosotros si deseamos concluir la primera etapa de la nueva biblioteca que estamos construyendo de la biblioteca central queremos ya concluir la primera etapa de los trabajos con agua para el desalojo de las aguas pluviales para que ellos puedan también etiquetar un recurso y construir esos canales esperando también que sea a partir del 2013 el estudio justificativo ya está terminado y ahora falta que le etiqueten el recurso para construir los canales que van a desalojar las aguas desde Ixtapa hasta el mar y de esa forma ya nuestro centro universitario va a estar siendo afectado año con año con las inundaciones que aquí nos han pasado también concluir la primera etapa de un nuevo edificio de aulas el módulo M que se va a construir en la parte poniente aquí del centro después de los módulos J y K que tenemos actualmente el módulo M para las nuevas carreras las carreras de cultura física y deportes que ya se va a abrir en febrero ya están los alumnos inscribiéndose eventualmente queremos abrir también la carrera de artes y posteriormente la carrera de nutrición entonces todas esas carreras van a necesitar nuevas aulas y para ello el edificio M sería uno de los edificios que va a alojar esas nuevas carreras también queremos estar pendiente la acreditación académica de los programas de licenciaturas que son nuevas las tres nuevas licenciaturas desde el centro universitario que son las licenciaturas en medicina en médico cirujano y partero la licenciatura en enfermería y la licenciatura en biología esas carreras ya tienen ahora sí egresados y con esos egresados nos permite que las carreras puedan entrar dentro de la etapa de su acreditación la universidad pública todavía es es una de las oportunidades es uno de los privilegios es una de las atribuciones que tenemos como mexicanos de poder formarnos como profesionistas a un mínimo costo que aprovechemos muy bien esta oportunidad que la universidad pública nos da que nos da la universidad de Guadalajara que nos da nuestro centro universitario que ese espacio que ocupan aprovechenlo bien porque hay muchos jóvenes que no pudieron entrar y quisieran tener ese espacio también ustedes aprovechenlo hagan su máximo esfuerzo para que salgan muy bien preparados a los profesores les pido que sigan siendo comprometidos les solicito que debemos demostrar a todo el mundo que en Vallarta tenemos gente muy preparada que tiene capacidad de impartir conocimientos y de formar nuevas generaciones si lo podemos pero también depende mucho de nuestra actitud de nuestra actitud de querer ser mejores y de sembrar esa semilla en los jóvenes a 18 años de la creación de este campus universitario buscamos la consolidación y mejora continua en los procesos educativos la divulgación de la ciencia y la difusión del arte y la cultura contribuyendo así al desarrollo de nuestra sociedad Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara 18 años de formar ciudadanos con compromiso social 18 años de ser líder en la educación regional Gracias por ver el video en la educación www.microsoft.com www.microsoft.com erg帅 y y Gracias.